Bueno, buenos días, mi nombre es Tamara Aspela y estamos frente a la tumba de José C. Paz quien fue un periodista que se lo destaca sobre todo por ser el fundador del diario La Prensa. Es una bóveda, ya que es un monumento funerario muy lujoso que se construye sobre la tumba de un grupo familiar que en este caso es la familia Paz. Ahora bien, es una tumba que se inauguró en el año 1904 y que su escultor es el francés Jules Coutin quien se caracteriza por la perfección en todas sus obras y que cabe destacar que por el grupo escultórico que realizó en esta tumba gana una medalla de honor en París. Bien, si tenemos que hablar de los materiales que se utilizan en este caso son nobles y son duraderos y son dos. Tenemos por parte de la arquitectura granito negro lo cual es lo que ustedes pueden observar que le da este aspecto como brilloso que es muy probable que no se le vaya nunca y para todo lo que es la parte de las esculturas tenemos el mármol blanco de Carrara que es más poroso, pierde el brillo pero es un elemento mucho más maleable y es lo que sirve para dar los detalles y esta profundidad. Es muy probable que el granito negro haya venido de la zona de La Rioja o de Córdoba mientras que el mármol seguramente venga de la zona de Massa Carrara en el centro de Italia que es donde se encuentran los mármoles más aptos para la escultura. Ahora bien, si nos tenemos que referir a los estilos que encontramos como influencia principal tenemos la Grecia helenística ¿Por qué? Porque es un periodo que se distingue por la belleza idealizada por el sentimiento, por la expresión, por el movimiento que si nos fijamos se le da tanto por los pliegues que tienen las túnicas así también por el eje del cuerpo que son líneas diagonales, líneas oblicuas y por el dramatismo Particularmente esta es una bóveda que tiene una gran recarga dramática escultórica Después como influencia secundaria tenemos varias pero yo principalmente solamente les voy a nombrar dos que son las más fuertes Primero tenemos el barroco ¿El barroco por qué? Por la recarga ornamental por la expresión, por el dinamismo y por el uso de alegorías y el romanticismo otra vez tenemos de nuevo lo que es el dramatismo el movimiento y el cuidado tanto en las detalles como en las texturas Cabe destacar también que lo que es la Grecia helenística por parte de la arquitectura ¿Qué pasa? Antes los griegos, sus templos eran propagandísticos lo que significa que importaba todo lo que era del exterior y no tanto lo de atrás Si nos fijamos pasa lo mismo Tenemos una gran recarga ornamental en todo lo que es el frente pero casi nada de importancia en la parte de atrás Bien, como es una obra que tiene muchísimo detalle y está bueno que no se pierda nada dividí la obra en cuatro Principalmente vamos a tener primero la base que es toda la parte de las escalinatas Después el cuerpo principal que es de donde terminan las escaleras hasta donde dice familia José C. Paz Tercero, el frontis El frontis es de donde termina familia José C. Paz hasta esto que ven que termina como en forma de pico Y por último y cuarto tenemos el grupo escultórico tanto de la parte superior como los de la base Ahora bien, si empezamos por la base tenemos que toda la bóveda se encuentra montada sobre un crepidoma ¿Qué es un crepidoma? Es una plataforma escalonada que en este caso es de orden dórico porque presenta tres escalones y los griegos antiguamente lo utilizaban para poder sobre elevar los templos y separar lo que era el piso de la casa de los dioses En este caso es exactamente lo mismo se sobreleva la bóveda para separar lo que es lo terrenal de lo divino o de la casa de los muertos si se lo quiere llamar de alguna forma A su vez el crepidoma está compuesto por el estilobato y el estereobato ¿Qué es el estilobato? Es estos escalones donde podemos ver que se apoyan las columnas y el estereobato son los escalones inferiores Lo último que tengo para nombrar desde la base es que se usa como un juego óptico Antes los romanos para las columnas utilizaban lo que es el refinamiento óptico ¿Qué que era? ensanchar las columnas en la parte de la mitad para que parezcan perfectas y las que estaban unas al lado de la otra usar como otro truco para que queden que eran equidistantes que tenían la misma distancia cuando en realidad no era así ¿Dónde podemos notar eso? Si ustedes se fijan la bóveda tranquilamente podría haber terminado en estos dos escalones Sin embargo se les agrega lo de los costados para dar como una sensación de amplitud como si en realidad la tumba fuera más grande de lo que realmente es Bien, si pasamos al cuerpo principal tenemos que se puede agregar un tercer material que es el bronce ¿Dónde? En la parte de la puerta En la puerta encontramos muchísima simbología funeraria Por ejemplo, si bien en el medio tenemos un león El león simboliza fuerza, simboliza poder pero se dice que la presencia de los leones dentro de los cementerios son aquellos que son como guardianes son los que custodian la puerta de un mausoleo o en este caso de una bóveda Si se fijan en los costados del león tenemos la flor de lis La flor de lis suele representar como la imagen de Cristo y todo esto está dentro de un círculo El círculo también en los cementerios simboliza como lo sagrado, el todo, la perfección Si vemos un poco más arriba tenemos lo que es una cruz latina más precisamente una cruz de malta Ahora bien, si pasamos a lo que es la parte del granito negro tenemos que en estos dos costados hay unas columnas dóricas las cuales no tienen base tienen un fustelizo es un capitel que tiene un solo anillo y estas dos del medio también no tienen base tienen el fustelizo sin embargo el capitel es jónico ¿Por qué? Porque esos dos círculos que podemos ver en la parte superior representan como el pelo de una antigua dama griega jónica Bien, entre las dos columnas lo que vemos en el medio es un friso un friso que en el medio tiene suásticas griegas Se suele pensar que en realidad el significado de las esvásticas es algo malo porque se deformó con la llegada de los nazis pero en realidad es que todo lo anterior son significados buenos ya que en este caso simboliza la buena suerte, la felicidad Arriba tenemos una cornisa en la cual en bajo relieve se encuentra familia José Cepas Ahora pasamos a lo que es la parte del frontis Esta forma circular que ven arriba es un arco de medio punto que si nos fijamos se vuelve a repetir la simbología del círculo y de la cruz de Malta Bien, del mismo lado del frontis a la misma altura pero de costado que ya los voy a hacer correr tenemos una corona de laurel lo mismo que acá que las coronas de laurel simbolizan la gloria de costado también alrededor de la corona de laurel tenemos una serpiente la serpiente en este caso simboliza tanto la perfección como la reencarnación la serpiente significa la reencarnación lo cual tiene muchísimo sentido en esta obra dentro de un rato vamos a ver por qué como cuarto y último tenemos el grupo escultórico si nos fijamos esta boda tiene la presencia de tres ángeles los ángeles suelen simbolizar, son como los mensajeros como si fueran los intermediarios entre lo divino y lo humano si recuerdan al principio les dije que una característica principal de la Grecia helenística era el movimiento y lo vamos a notar mucho en los ángeles que tenemos en la base porque si se fijan ambos tienen como una posición relajada donde el que tiene la corona de laurel si nos fijamos tiene todo el peso del cuerpo apoyado sobre la pierna de adelante una pierna que está recta y lo que provoca esta pierna recta es que la cadera y los hombros vayan en posiciones distintas y le da esta sensación de giro del cuerpo lo mismo pasa en esta si nos fijamos la que está arrodillada la cadera apunta hacia nosotros mientras que los hombros apuntan hacia la bóveda estas dos alegorías en este caso la de laurel representa la plegaria mientras que la del ancla representa la esperanza ahora bien les pido si por favor nos corremos todos un poquito más para acá porque les quiero mostrar la diferencia otro movimiento que se le da al cuerpo de las estatuas es el giro en los rostros y este precisamente es un periodo donde se deja de lado la frontalidad que se adquirió en el estilo egipcio y si nos fijamos es todo lo contrario al Jesús que tenemos en la tumba de ahí atrás donde si se fijan el rostro es frontal tiene cierto hieratismo y es todo lo contrario a esta porque si nos fijamos predominan las líneas verticales y horizontales mientras que en esta tenemos líneas diagonales y oblicuas quizás lo único que podemos encontrar como parecido es que en ambas se usan alegorías pero es totalmente inexpresivo, no tiene sentimiento, no hay movimiento es todo lo contrario con este periodo ahora bien si nos fijamos en la parte superior tenemos un ataúd abierto y eso es lo que es lo más dramático de toda la tumba porque no hay nada más dramático que un ataúd abierto otra cosa también que se podemos notar el dramatismo es en la mujer que está desfalleciente en la parte del frontis la cual tiene un brazo colgando y el otro aunque no lo parezca mucho tiene una lámpara apagada lo que simboliza esta lámpara apagada es como si ya todo hubiera terminado para ella bien si vamos a la parte del ataúd abierto vemos que de ahí sale una paloma la paloma significa el alma humana esta alma humana que sale y reencarna en la mujer que tenemos en la parte también superior que si nos fijamos tiene una belleza idealizada es como que representa una hermosura que ya no es de este mundo por lo que esta mujer quiere salir del féretro e ir hacia el más allá y ahí es donde entra al juego el ángel que tenemos en la parte de arriba con las alas desplegadas si hago un paréntesis es muy importante que sepan que siempre que esté en un cementerio y vean la estatua de un ángel o de una persona siempre que tenga el dedo apuntando hacia arriba significa que se le ala hacia el infinito hacia el más allá entonces el rol que juega este ángel en la parte de arriba es guiarle a la mujer el camino desde el féretro hasta el cielo como último así ya lo dejo con mis compañeras y nos seguimos acá tengo dos cosas para mostrarles primero es que con la ayuda del profesor encontramos una revista del 20 de julio de 1904 que fue cuando se inauguró la bóveda no se ve bien está un poco mal escaneada pero si les cuento ya en ese momento primero que alaban muchísimo al escultor y se atrevían a decir que era una de las mejores tumbas que teníamos en el cementerio que es la más hermosa la que tiene más detalle y lo que quiero demostrar con esto es que fíjense como ya antes llamaba muchísimo la atención y como 114 años después sigue impactando porque les puedo asegurar que no hay nadie que pueda pasar por este pasillo y no se detenga aunque sea unos segundos a mirar la tumba o a sacar alguna que otra foto y como último les traigo otras obras del autor precisamente dentro del cementerio porque en la ciudad de Buenos Aires y en París tiene muchísimas esculturas como para que vean un poco las características generales que comparte precisamente con esta tenemos la tumba de Pellegrini, de Luis María Campo y de Nicolás Avellaneda si nos fijamos con respecto a los materiales se vuelve a repetir el mármol blanco, el granito negro, la presencia del bronce siempre todos con mucha recarga ornamental con lo que es el movimiento, lo que es el sentimiento si nos fijamos se vuelven a repetir esto que les decía hace un rato de el dedo apuntando hacia el infinito que puede ser tanto en estatuas de personas como en la estatua de Carlos Pellegrini como así también nuevamente el ángel con las alas desplegadas también vuelve a utilizar como elemento principal el féretro, el ataúd y más allá de estas características generales fíjense como Jules Coutin siempre en todas sus obras es muy perfeccionista y usa muchos detalles entonces los invito a que si les gustó esta tumba y les gustan un poco también las fotos que vean acá más tarde u otro día puedan acercarse y ver un poco más de cerca el trabajo de este escultor que es realmente bueno, les agradezco por haberme escuchado así que muchas gracias gracias